Quinta Zaroco es una hacienda agroecoturística ubicada en Silvania, Cundinamarca, que trabaja sobre los modelos del turismo de naturaleza y el turismo cultural, desde la base de la sostenibilidad y la regeneración de los territorios. Y es donde se decide hacer un modelo social, ambiental, cultural y económico, que a través de un piloto que se llama Hacienda Agroecoturística Quinta Zaroco. La parte ambiental estaba muy comprometida por cuatro aspectos puntuales. Lo que empezamos a hacer es traer recursos al territorio para hacer labores socioambientales, desde tres ejes, la permacultura, la autosostenibilidad y la soberanía alimentaria, buscando el desarrollo de la economía de mercado local y la preservación y el manejo de la cuenca. Desde un modelo agroecoturístico, combinando el turismo de naturaleza y el turismo cultural, desde ese eje de la sostenibilidad, en el recurso agua lo manejamos desde tres líneas básicas. La entrada del agua, que es captar aguas lluvias, sembrar ojos de agua o naceros de agua y proteger la cuenca del río La Victoria. Para el suelo implementamos las siguientes prácticas, que es la labor de la mujer rural, la cosecha y la transformación, para lograr compartir un buen alimento en el territorio. Trabajamos bajo un modelo de economía circular, entendiendo que no existe nada llamado basura, sino residuos que pueden reincorporarse dentro de los procesos. A nivel de la parte de la huella hídrica, tenemos 15.783 metros cúbicos que han sido tratados, indicados de eficiencia del 72%. Sembrar más de 125.000 árboles en 600 hectáreas de bosque protegido, generando una mitigación al cambio climático. Hacer una protección a la flora y a la fauna endémica, especies amenazadas. Tener también claro que desde lo económico se genera una sostenibilidad. Si yo no trabajo de la mano de mis vecinos, de los turistas y dentro de la cadena de valor, todos no trabajamos sobre el contexto de la sostenibilidad, realmente no vamos a tener ni un planeta para cuidar, un planeta para vivir y mucho menos un territorio para visitar.